¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean al canal de Sidi. Yo soy Sidi y este es mi canal. El día de hoy vamos a tener el tercer unboxing de Sakurasaka Fortishikutsu, trayendo la versión C de Nagaredama, el tercer sencillo oficial del grupo. Sin más, ¡empezamos! Nagaredama fue lanzado el día 13 de octubre del año 2021 en cinco versiones, A, B, C, D y la regular. Las tres canciones que contiene la versión C son, en primer lugar, Nagaredama, escrita por Derek Turner con arreglos de Muto Seishi, interpretada por el Senbaksu, con el centerato de Tamura Hono. En segundo lugar tenemos la canción Dead End, escrita por Kagakusume Tad y Tomo Lu, con el centerato de Morita Hikaru. Y en tercer lugar, la canción exclusiva de la versión C es On My Way, escrita por Nakamura Daisuki e interpretada por una unique de dos miembros de la second gen, compuesta por Maksudarina e Inoue Rina. Luego vienen las versiones off-vocal, la canción que más me gusta de este single es Nagaredama. El Blu-ray de la versión C contiene el video oficial de Nagaredama y también el de la canción Dead End. Y como contenido especial, tiene dos episodios de la miniserie de las Sakuras, Sakura Meguri, siendo el primero, las aventuras de Kobayashi, Koike y Osono en una cafetería. Y el segundo, un viaje de Onuma, Takemoto y Tamura, a un parque temático de monos. En última instancia, el Blu-ray cuenta con un mini concierto de cuatro canciones del backlight con centeratos de las señoras de la primera generación. La photocard que contiene es de Masumoto Kira, miembro de la second gen. Ya para ir cerrando, les comento que este sencillo me gustó más que Nobody's Hold y también más que Van. La canción de Nagaredama tiene cierto aire a ambivarento y las clásicas rítmicas de Keshaki. Esta vez, las tres canciones me gustaron. Con esto llegamos al fin del video de hoy, donde conocimos el contenido de la versión C del tercer sencillo de Sakurasaka Forti Shikutsu. Espero hayan disfrutado. Como siempre, dudas, comentarios y demás son libres de escribir. Abajo en la descripción dejo los links al canal secundario y el link al canal de soporte. Yo soy Cidi y esto fue... Sakurasaka Forti Shikutsu Unboxing Nagaredama Versión C Nos vemos... Nos vemos...